¿Esta es mi peli? ¿Esta es tu peli? ¿Esta es mi peli? ¿Esta es tu peli? Entonces soy una estudiante de imagen y sonido intentando hacer un trabajo práctico de la facultad analizando cómo veo las cosas. Eso soy yo. ¿Eso sos vos? Eso soy yo. Ahora, en este momento. Ahora, en este momento. Puedo hacer muchas más cosas, pero... ¿Y ahora que tenés la cámara? Y ahora me siento observada, no me gusta que me miren. ¿Te gusta mirar? Me gusta mirar. Hay que abrir los ojos, como si todo fuera una peli. Yo controlo las cámaras, mi mirada. Me muevo, me quedo fija. ¿Participo o solo observo? ¿Qué me enseña la situación o escena? ¿A quiénes voy a movilizar? ¿Me voy a movilizar? Siento el peso de la cámara en mis manos, la superficie rugosa, la seguridad que me ofrece como extensión de mi piel. Hay que abrir los ojos. ¡Ay, sucia el lente! Mirá las cosas que... Descubrir si atrás de tanto plástico y vidrio hay algo que palpita. Es como un bromist casero, pero todo sucio, no me molesta, es mi mugre. Palpita y no es mío, no soy yo. Como, no sé, ver si hay un poco de los otros, si es todo tuyo, o qué pasa con los otros, cómo influye. Mi brazo termina. La piel no se extiende a través del material. Las imágenes ya no son mis imágenes. No sé ni en cuáles está el white balance, pero lo voy a dejar arriba. Y de a poco el control, ya no lo tengo yo. Me molesta. Dese algo que palpita detrás de la cámara pide, escondido en la frialdad del lenguaje de ceros y unos. Pide y no puedo hacer más que rendirme a ella. Porque vamos a hacer un recorte ahora, y de todo esto vamos a recortar partes que yo no voy a ver, porque me da cringe. No me gusta estar del otro lado, es mi zona de confort. Bueno, esto también es un experimento para vos. No me gusta mucho. ¿No te gusta mucho? No te gusta mucho. 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 No te gusta mucho.